La dura batalla del representante a la Cámara Miguel Polo Polo con el presidente Gustavo Petro no se detiene, y se atrevió a tuitear. Llamándolo, es guerrillero, y exigirle que devuelva su cartón de economista. Polo Polo, se negó a aprobar la reforma tributaria, destacando algunos de sus aspectos negativos y cómo afectaría a algunos ciudadanos, sin embargo, en un mensaje de Twitter, el diputado se equivocó porque aseguró lo siguiente. Por la forma en que se recaudará, ahora hay un impuesto sobre la ropa importada. Toda la ropa importada como Zara, Bershka, H&M, etc. será un 45% más cara que ahora por la reforma fiscal de Petro. Gustavo Bolívar y otros ricos podrán seguir comprando ropa en Miami. Son los pobres los que se van a joder, no tienen lo que se puede grabar, dijo Miguel Polo Polo, en su cuenta oficial de Twitter. La respuesta del presidente Petro. Por eso, el presidente Gustavo Petro decidió responderle en la misma red social donde publicó el mensaje diciendo lo siguiente. La reforma fiscal no tiene nada que ver con la ropa importada. Es bueno leerla. Como era de esperar, Miguel Polo Polo no se quedó callado ante una corrección del jefe de Estado colombiano, llamándolo en otro mensaje. Señores guerrillero, sugirió que fuera el quien leyera, y le dijo que le devolviera el cartón de economista. Señores guerrillero, es falso que su misión es aumentar el valor de la ropa importada, así como es falso que el dólar suba a 5 mil pesos en su gestión, no se acabará la pobreza imprimiendo billetes, devuelva el cartón, dijo el diputado Polo Polo en respuesta al trino del jefe de Estado. Algunos usuarios criticaron a Polo Polo en las redes sociales por esto, y respondieron a los comentarios del diputado. Vamos a leer, no destiles ignorancia, no te da pena, te explicaron con plastilina, nada. Devuelve el cartón de tecnólogo de la administración pública, Miguel te han peinado, ya perdiste. Lee más y lee más, Polo Polo te han mandado a leer, a cumplir órdenes, aprende vagabundo. Polo Polo se volvió a equivocar, dijo que el arancel a la ropa estaba en la reforma tributaria y Petro lo corrigió. De esta forma terminó el cruce de palabras cuyo ring de boxeo fue Twitter. No olvides seguirnos en The Todito News.